Nosotros ahora estamos desarrollando la segunda etapa del taller de comunicación asertiva y no violenta. La primera etapa consistió en hacer un trabajo con las instituciones del nivel secundario de la ciudad de Santa Fe. Hubo un periodo de inscripción donde tuvimos mucha receptividad a esta propuesta. Se inscribieron más de 18 escuelas en esa oportunidad. La mayoría de los conflictos que surgen en las aulas es en cuanto a esto que uno suele llamar cargadas o gastadas entre el grupo de pares. Se han dado muchas situaciones de bullying, muchas situaciones también de discriminación, donde entran en juego los contextos y las realidades sociales e incluso las composiciones familiares también. Entonces, bueno, todo eso se despliega en el ámbito educativo, en las aulas, en las horas, digamos, donde los niños y adolescentes permanecen en las instituciones. Entonces, bueno, trabajamos en conjunto con los docentes y con los alumnos para justamente que ellos puedan tener esas herramientas de resolución pacífica de los conflictos y que entendamos entre todos que es necesario que ellos puedan ser los protagonistas y que encuentren, digamos, justamente con la figura de un mediador. Eso nosotros, digamos, contamos con esos profesionales desde la Dirección de Derechos, la Oficina de Mediación Comunitaria, que entre todos podamos llegar a un acuerdo, a un consenso donde mermen esas situaciones de conflictos y se pueda convivir. Lo que hicimos en conjunto con los docentes tomando estas demandas fue hacer una guía de buenas prácticas. Entonces, eso les sirve a ello como base para, frente a un conflicto, saber cómo accionar. Algo que surgió también en este taller ha sido que nos convocaron a que podamos participar de las reuniones plenarias que tienen mensuales los docentes y los directivos para que logremos, digamos, llegar a criterios en común y a líneas de trabajo que se puedan sostener, digamos, en el tiempo.